Música Nosotros queremos unir lo turístico, lo gastronómico de la zona, las comidas típicas Y además de eso, la gran cantidad de visitantes que año tras año viene para disfrutar del paisaje, de la arquitectura, de la comida Creemos que es súper importante y necesario seguirla potenciando y es más, seguir desarrollando y por supuesto introduciendo mejoras Así que yo como alcalde y junto al Consejo Municipal, nosotros dijimos en su oportunidad No podemos perder la oportunidad de continuar con esta iniciativa que comenzó hace algún tiempo Sino que al contrario, debemos hacerla y debemos continuar potenciándola en todos los aspectos posibles La verdad que este ha sido un evento que ha sido de mucho éxito, que ha generado un grado de satisfacción importante Los habitantes del sector, hoy quienes desarrollan el turismo desde Trumao lo manifiestan de esa manera El número de turistas ha crecido y por cierto, el valor agregado que tiene este sector es importante No solamente para proyectar y seguir trabajando en esta feria, sino que también proyectarla a nivel nacional y por qué no también a nivel internacional Bueno, yo creo que es importante que se den espacios para que la gente pueda vender sus productos Además, que esos espacios estén al aire libre y además cuenten con la belleza escénica que tenemos hoy día aquí en la misión de Trumao Es realmente espectacular, tú ves el río a mi espalda, ves la iglesia que es muy antigua Y además los mismos empresarios se han podido organizar para poder año a año ir mejorando A nosotros nos invitaron a venir a esta fiesta Venimos desde Ornopirén, de la carretera austral y nos dijeron que viniésemos con toda confianza porque era un lugar extraordinario Y yo creo que se quedaron cortos porque es mucho más que extraordinario Acá nos encontramos con gente muy buena onda, mucho público, un paisaje realmente inigualable El clima nos acompañó mucho, la organización espectacular, es decir, tenemos nada más que palabras de agradecimiento Bueno, una feria muy linda, el entorno es precioso, primera vez que venimos y por datos de un familiar de la Unión decidimos venir a conocerla La comida es exquisita, la atención buena, los precios igual buenos, así que recomendable totalmente Nos parece igual muy importante que se mezclen las tradiciones, las comidas, el folclor y además que se integra la familia Más que, yo creo que más que una feria, tú lo puedes ver, es un encuentro familiar aquí de las personas que salen con sus adultos mayores, los niños jugando Cada año se va mejorando y en este momento yo lo encuentro que está fantástico todo esto Es un lugar de reunión para la familia que tiene costo cero, digamos, para estar acá, así que qué mejor Bueno, yo primera vez que vengo a este lugar, he escuchado porque soy de Osorno, lo encontré muy bonito Aquí andamos con unos matrimonios amigos, andamos con los matrimonios y nos pareció bonito, nosotros somos creyentes también Así que quisimos llegar temprano para participar de la misa Es que la misa, por ejemplo, estuvo muy bonita porque todo lo que es música o cuando hacen misa a la chilena igual es algo diferente Le da, por decir así, otro toque a la misa es muy bonita, es más que el grupo tocaba demasiado bien, o sea, es muy bonito todo lo que interpretaron, salieron Y los distintos instrumentos que tocábamos, entonces era muy bonito escucharlo En estos días en que se ha efectuado esta sexta versión de esta maravillosa feria En un rincón del paraíso, como digo, como es aquí el sector de Trumao Ellos buscan y tienen un nicho que les permite desarrollarse, crecer, abrigar sueños y esperanzas Que se concretan en la medida en que sus productos quedan en buenas manos en la provincia, en la región y aún fuera del mundo Porque ellas trabajan, por ejemplo, la gente huillinco con tonalidades de verdes maravillosos en lana, por decir algo Así que la feria, un siete Que vengan, que es un lugar muy bonito, que se pasa muy bien, que vale la pena realmente venir en familia también Todos los invitados en realidad a disfrutar de este evento también organizado por la ciudad de Luz En general estos seis años de feria, sin lugar a dudas, han sido años de consolidación de la feria Y también años en que ha ido creciendo y siendo parte ya de una ruta de ferias gastronómicas en nuestro sur Principalmente en la provincia del Ranco y ya tiene nombre y un prestigio muy bien posicionado y ganado ¡Gracias!